¿Qué pasa con Wilson Valdés? ¿Qué pasa con Wilson Valdés? Siempre tratamos de que eso no nos afecte mucho para el siguiente día, ya que hemos estado haciendo errores en situaciones que no han costado el juego. Pero gracias a Dios los muchachos se han mantenido apoyándose uno al otro y yo creo que eso podría cambiar pronto. Wilson, tomando en cuenta que tú fuiste posiblemente uno o el mejor shortstop defensivo de una década completa y ver como estos errores que básicamente son las esquinas donde tú no jugaste prácticamente nunca. Pero, ¿qué tú le dices? Por ejemplo, termina un partido y hay un jugador con dos o tres errores que a veces baja la cabeza ahí dentro, que sabe que costaron esos errores. Pero, ¿cuál es la manera de tratar a ese tipo de jugador, sobre todo cuando son jóvenes? Fíjate, yo cuando pasa el inning, que yo cometen el error, seguidamente yo me lo acerco como si fuera uno de mis hijos. Yo voy y me lo acerco, le digo tranquilo. Esas son cosas que no se pueden controlar en el momento, pero sí lo podemos trabajar mañana. Trata de levantar la cabeza porque un error no te puede sacar del juego. Y nada, tenemos que seguir trabajando y de los errores que uno aprende. La llegada entonces de Wellington Cepeda como dirigente, un hombre que ha estado aquí desde el principio como coach de picheo. Y es un hombre que se lleva muy bien prácticamente con todos los jugadores que hay con ustedes, con los coaches. Creo que sí, creo que sí. Es más que decir tranquilo, más confianza, ya que Wellington es abierto a cualquier tipo de comentario, de situación en el juego. Él siempre pide opinión y creo que ya lo que necesitamos es un empujoncito. Y yo creo que con la idea que tiene Wellington, creo que el equipo puede salir de la situación que está ahora. La falta de ofensiva y ya debutó Adolis ayer, esperamos que pueda producir. Creo que, bueno, estamos ahí, estamos ahí. Yo veo alguna cosita que hay que redondear, pero no voy a tocar ese tema porque quizás es algo que quizás se me va de la mano y lo malinterpretan, pero son cosas que el equipo necesita. Pero yo creo que si podemos bajarle a los honrones, que no lo damos, pero sí podemos correr las bases bien, dar un toquecito, inventarse un batido y corrido, no esperar que Wellington se lo pase a Zapata y Zapata a ellos, sino ellos puedan hacer un círculo de tratar de borrar los honrones y traer al juego un toque, un muevelo, un hit and run en situaciones de juego como hombre en tercera con menos de dosa o si tú no puedes dar un fly al outfield, puedes tocar la bola o dar un rollingcito a la segunda y así tú traes la jugada que, o sea, perdón el corredor. Y creo que eso es una de las cosas que nos está afectando mucho, que no estamos dando el hit en el momento que se necesita, no estamos moviendo el corredor en las situaciones que se necesitan. Pero yo, con lo que pude observar ayer y el ánimo que los muchachos tenían ayer, creo que van a venir cosas positivas. Yo creo que a final del día nosotros vamos a pasar al round round y podemos seguir avanzando, que la meta es ser campeones y ir a la serie del Caribe. Por último, Wilson, el regreso al terreno ahora como coach, ¿cómo te has sentido después de prácticamente media temporada? Nada, yo prácticamente he disfrutado, aunque hay ciertos momentos que... ¿Y quieres jugar? ¿Y quieres jugar? ¿Y quieres jugar porque sabes que todavía las cosas se pueden hacer mejor y eso es la misión? Este es Wilson Valdés, jugador, coach ahora y un gigante de muchísimos años con nosotros aquí en San Francisco de Macorís.